Nos acompaña el candidato a la Alcaldía de Miami, Francis Suárez. Buenas noches, Francis, gracias por venir. Gracias por la oportunidad. Las elecciones son el 5 de noviembre, ¿correcto? Efectivamente. ¿Cuántos candidatos están ya inscritos? Estás tú en carrera y está el alcalde actual, el regalado. Exactamente. Yo creo que posiblemente hay uno o dos candidatos más, aunque no son candidatos formidables. No, el gran retador parece que eres tú. Ahora, regalado, ¿hace cuánto tiempo es alcalde de Miami, Francis? Él ha sido oficial electo 17 años en combinación. Fue comisionado por 13 y alcalde por 4, los últimos 4 años. Los últimos 4. ¿Ha sido un buen alcalde? Bueno, de mi punto de vista, yo creo que podemos esperar mucho mejor. Hemos visto un nivel de criminalidad que se ha aumentado bajo su alcaldía, 6%. Hemos visto los asesinatos aumentarse 17%. Bajo su cargo. También hemos visto un aumento al nivel de la tasa de desempleo en la ciudad de Miami. Está mucho más alto del promedio nacional. Así que, de mi punto de vista, yo creo que los miamenses pueden esperar un alcalde que es mejor líder, que puede presentar una imagen mejor para la ciudad de Miami, y que debe tener una visión clara para donde quiere llevar a esta gran ciudad. ¿Qué harías tú para reducir el crimen? Digamos, eso te preocupa, ¿no? Las cifras de la criminalidad han empeorado. ¿Qué harías? Dos o tres medidas concretas. Número uno, tenemos que aumentar lo que es la fuerza laboral de policías en la calle. ¿Más policías? Mucho más. ¿Cuántos hay, más o menos? Tenemos como 350 o ciento y pico en cualquier momento en la ciudad de Miami. Necesitamos doble la fuerza laboral que tenemos en este momento. Le explico. La ciudad tiene uno punto... ¿Duplicar el tamaño de policías? Duplicarlo. ¿El presupuesto lo permitiría? Sí, lo que nosotros vamos a ver en los próximos dos a diez años es un aumento en lo que es la tasa de valores en la ciudad de Miami increíble a base de la construcción que viene a la ciudad de Miami. Yo creo que sin aumentar los impuestos es posible duplicar lo que es la fuerza laboral de policías en la ciudad de Miami. Muy bien, muy bien. Y cuando decías que Regalado no ha sido un alcalde suficientemente bueno porque el desempleo en Miami es comparativamente más alto que otras ciudades, ¿qué harías tú en ese sentido? O sea, ¿el alcalde de Miami tiene entre sus competencias generar empleo? Yo creo que el alcalde de Miami puede ser líder en una comunidad y puede atraer diferentes industrias para establecerse aquí en la ciudad de Miami. Número uno, para mí la industria de la tecnología es una sumamente importante para la economía del futuro de la ciudad de Miami. Hay empresarios privados que están en el proceso de tratar de atraer a diferentes compañías de tecnologías grandes como Microsoft o Google o Apple para establecer... ¿Qué están en qué? ¿En California? Están en Silicon Valley, en California. ¿Tú darías estímulos tributarios o...? Precisamente. Y también, obviamente, enseñarle a ellos que hay un mercado enorme, que ellos no están en este momento enfocándose, que es el mercado de América del Sur. Y yo creo que los esfuerzos ahora para establecerse a Miami como un hub de tecnología latinoamericana están en proceso, pero necesitamos un alcalde que, número uno, lo entiende y, número dos, lo puede llevar a la luz. Bueno, tu padre fue alcalde, ¿verdad? Javier Suárez, fue alcalde ocho años de Miami. Exactamente. ¿Cómo está? Está muy bien. Dale mis saludos, por favor. Por supuesto. ¿Qué edad tenía él cuando fue alcalde de Miami por primera vez? Bueno, él tenía 36 años. Interesantemente, yo también voy a cumplir este año 36, así que esto es un cambio, yo creo, que generacional. Sí, los vas a cumplir en octubre. En octubre, octubre de este año. Por favor. Gracias. O sea que en octubre vas a cumplir 36 años y si te eligen en noviembre, tendrías exactamente la misma edad que tu padre cuando fue alcalde de Miami, ¿el año? 85, 1985, exactamente. Cinco. Fue alcalde por ocho años desde el 85 hasta el 93. Y tú eres el mayor de cuatro hermanos, de cuatro hijos de Javier Suárez. Exacto, precisamente. ¿Tú crees que, digamos, tú crees, aunque la pregunta sea hipotética, que estarías ahora mismo donde estás, tratando de ser alcalde de Miami, si tu padre no hubiera sido alcalde de Miami? ¿O es un tributo de amor al padre seguir sus pasos? Bueno, yo creo que lo que es tener una carrera política, cualquier carrera, tiene que, obviamente, el padre influencia desde el punto de vista de haber observado a su padre creciendo como hijo. Pero completar cualquier carrera, sea carrera de abogado, que soy también, o carrera de político, tiene que nacer en el corazón de uno. ¿Y esta es una vocación que tú sentiste desde pequeño? En realidad, no. Honestamente, yo no decidí involucrarme en la política hasta que yo tenía ya, estaba casado y vi cómo afecta a los problemas vecindarios. Yo me involucré en lo que es la junta de la asociación de mi vecindario, era abogado gratuitamente a la asociación. Y vi cómo afectaba el crimen al vecindario y me involucré así, muy sencillamente. Y cuando el alcalde actual, que era comisionado en ese momento, se postuló, creó la vacancia en ese caño. Y yo decidí que era un momento bueno para tentar a representar al público, a mi distrito. Y he tenido el éxito, el gran éxito de haber sido elegido en el 2009, reelegido, sin contraencante, en el 2011. Presidente de la comisión el año pasado, el presidente más joven, yo creo, que en la historia de la ciudad de Miami. ¿Nunca has perdido una elección, por tanto? No, no. O sea, estás invicto. Invicto, exactamente. Y estás casado. Sí, sí. O sea, que eres el político perfecto. Joven, simpático, guapo, casado. Republicano. Yo sé, sí. Republicano moderado, ¿no? Sí. ¿Votaste por Romney en la última elección? Sí. Sí. Pero hablas español y no eres completamente blanco. Tienes un color así como nosotros, ¿no? Es verdad. Un poco más morenito. Entonces, eres el político perfecto. ¿Quién dice que el presidente va a ser rubio? No. Tú le vas a ganar a rubio. Bueno, yo creo que... Tú eres mucho mejor que rubio. Yo creo que Marco es un político muy efectivo. Sí, muy efectivo, sí. Pero agradezco mucho... Te veo grandes posibilidades. ...ponerme en esa categoría. En las grandes ligas. Bueno, de aquí a 20 años. De aquí a 20 años. Un paso a la vez. Sí, un paso a la vez. ¿Qué te ha parecido la reforma migratoria de Obama? ¿La ves con simpatía? Bueno, la reforma migratoria es un tema sumamente importante, no simplemente para mi amenses, pero también para todo el país. Tú, si fueras representante, por ejemplo, ¿votarías a favor de ella? Yo sí. Para mí, la reforma migratoria es... Siendo inmigrante a este país, desde el punto de vista... Yo nací aquí, pero mis padres siendo inmigrantes, yo creo que es algo en cual uno tiene que tener una gran simpatía para las personas que quieren y desean ser americanos y seguir lo que es el sueño americano. Así que para mí es difícil no tratar de apoyar a diferentes propósitos que van a hacerlo más fácil para diferentes personas hacerse americanos también. Debo suponer que esa respuesta es un sí. Sí. Sí, pero no. No, no, no. La reforma migratoria, yo creo que Marco Rubio también era parte de lo que era crear esa reforma. Era parte de la pandilla. Exactamente, de senadores. Así que yo creo que también es un tema en cual yo creo que la nación desea ya resolverlo y también enfrentar otros problemas que son bastante difíciles. Sí. Te deseo mucha suerte. Por favor, quédate un momento más con nosotros, Francis. ¿Cómo no? Francis, tienes otro nombre. Es una X, ¿verdad? Javier, Javier. Francis X. Suárez. Exactamente. Creo que va a ser el próximo alcalde de Miami. ¿Cuánta gente vota el 5 de noviembre, Francis? Aproximadamente 40 mil. 40 mil personas. De los cuales, ¿cuántos somos hispanos? De lo cual yo diría que 70%. Yo estoy registrado en Key Biscayne. ¿Allí puedo votar por ti? Desafortunadamente, Jaime, no. Tiene que vivir en la ciudad de Miami. Bueno, mil disculpas, hombre. Pero mi voto, de todas maneras, mi voto no lo podré emitirlo, pero expreso mi simpatía por tu candidatura. Gracias. Que no es hostilidad, señor regalado. Me cae muy bien. Pero creo que un cambio, una renovación, esto es parte del aire democrático. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Qué edad tiene, Tomás? No sé, pero casi 70, yo creo, 60 y pico. ¿Tú crees que es mayor que Fernando Hidalgo? Yo creo que hay una edad en la política que ya toca dar un paso al costado y decir que vengan los muchachos a hacer los cambios, ¿no? Puede ser que los votantes en la ciudad de Miami están de acuerdo contigo. Gracias por estar aquí. Regresamos después de la pausa con el candidato a la alcaldía de Miami, Francis Suárez. Ya volvemos. Ha venido el candidato a la alcaldía de Miami, Francis Suárez. Y tú eres, Francis, un abogado de éxito. Gracias. Tienes 35 años, vas a cumplir 36 en octubre. Es decir que tú podrías haber continuado tu carrera en el sector privado como abogado. Por supuesto. ¿Te iba bien? Sí, perfectamente bien. Soy abogado ya por 8 años. Sí. La carrera en el sector privado me va y me iba bien. Y te va bien. La pregunta es, ¿por qué un abogado exitoso, joven, decide entrar en política, entrar en el servicio público? ¿Se gana menos dinero? Por supuesto. ¿Está sometido a una vigilancia, a un escrutinio feroces? Y luego, la gente generalmente se molesta contigo. Entonces, ¿por qué te has metido en política? Es una cosa... ¿Cuál sería la explicación racional? Bueno, la recompensa viene en diferentes formas. Una forma es en dinero. Otra forma es en saber que uno ha ayudado a un ser humano. Y que esa ayuda es una forma de recompensa que, de mi punto de vista, vale más y se establece por mucho más tiempo, que es la recompensa que es la recompensa de dinero. Yo, cada día, casi sin fallo, tengo instantes, ejemplos en cual personas vienen y me hablan de algo que ha hecho, por ejemplo, mi padre o mi abuelo para ayudarlo. Y eso es una recompensa que dura décadas. ¿Tu abuelo fue político? No, mi abuelo fue ingeniero y mi tío fue principal en lo que son las escuelas aquí. Pero siempre hay cuentos en cual ellos han... historias en cual ellos han... Dejaron una huella. Exactamente. Cambiaron la vida de la gente para bien. Exactamente. Porque si ganas la alcaldía el 5 de noviembre, supongo que vas a ganar menos dinero que como abogado en el sector privado. Precisamente. Yo creo que cuando mi padre fue alcalde era lo mismo... ¿Cuánto más o menos gana al año el alcalde de Miami, Francis? El alcalde en este sistema que tenemos ahora gana básicamente 150 mil dólares anuales. ¿Antes de impuestos? Antes de impuestos, efectivamente. Y sin entrar en detalles, porque no soy acá recaudador de impuestos, tú como abogado ganas un poco más que eso. Sí, sí, sí. O sea que estás casado y te gustaría tener una familia y tu aspiración es no ganar más dinero, sino ganar menos dinero. Si yo fuera un psiquiatra capitalista te diría, ¿qué te pasa? Estás deprimido. ¿Por qué? No estoy deprimido. ¿Qué responderías tú? Porque para mí la alegría no viene de forma de dinero necesariamente. Para mí la alegría viene en poder ayudar, en poder crear una ciudad en cual todos nosotros miamenses pueden ser orgullosos, en cual podemos ayudar a crear una ciudad en cual las posibilidades, las oportunidades para el éxito se aumentan, en cual tenemos una ciudad estable que absorba lo que es la inversión para crear y aumentar las posibilidades también para nuestros ciudadanos. Es una buena respuesta y además yo creo que la política tiene que estar en manos de gente apta, de gente de éxito. Si la política la dejamos en manos de los mediocres y de los improvisados y de los corruptos, después no nos quejemos. Así que alguien tiene que entrar a hacer el trabajo. Yo por eso celebro que tú que tienes éxito en el sector privado digas, bueno, quiero servir. Es una cosa que te enaltece, Francis. Gracias. Siempre que lo hagas honorablemente. Por supuesto, por supuesto. Y no es fácil. No. Te digo, hay días en los que te critican injustamente. ¿Quién te ha criticado? Bueno, a mí gracias a Dios, como soy joven, muy pocas personas. No, no, todavía, además imagínate, tú eres un candidato. No, y he servido con dignidad y con integridad ya por casi cuatro años. He tenido, desde mi punto de vista, una carrera intachable. No has perdido una elección. La única crítica que te tiene que preocupar es la de tu esposa. Mientras ella esté de tu lado, estás tranquilo. Mi esposa es bastante fuerte, pero a la misma vez me apoya. Ella es alguien, sin ella no tendría el éxito que he tenido en mi vida. Esto es fundamental. No sé si te va a seguir apoyando cuando le digas, nuestro ingreso se ha reducido a la mitad. Bueno, hemos ganado, pero vamos a ganar la mitad. Bueno, ella también tiene su propia carrera y gracias a Dios. Magnífico. Estamos muy contentos. Magnífico. ¿Va a haber un debate entre el señor Regalado y tú? Yo me imagino que van a haber varios. ¿Quisiera verlos? Por supuesto. Yo creo que la discusión debe de ser sobre temas importantes para el futuro de la ciudad de Miami. Se tienen que discutir, debatir. Por ejemplo, ¿qué pregunta te gustaría hacerle al actual alcalde, señor Regalado? Bueno, él ha dicho públicamente que él piensa que la visión no es importante. Que la visión para ser un alcalde exitoso no es importante porque es caro, la visión. Y en eso yo discrepo con él, pero me gustaría saber por qué él piensa que la visión no es importante como alcalde. Le quisiera preguntar cuáles son los logros de los últimos cuatro años porque yo, en realidad, las cosas en las cuales él ha dicho que él quería hacer o ejecutar en su tiempo, en realidad, de mi punto de vista, no se han logrado, ¿por qué se postula de nuevo? Como tú me preguntaste a mí por qué yo me postulo, después de 17 años de ser oficial electo, que él ha servido a esta comunidad, porque es necesario continuar, en muchos casos los candidatos tienen limitaciones de término de ocho años, el presidente mismo tiene limitación de término de ocho años. Pero el alcalde de Miami puede ser alcalde indefinidamente, o sea, si tú ganas en noviembre, ¿obtienes un mandato de cuatro? Exacto, y yo me puedo reelegir una vez. ¿Solo una? Seguro. La diferencia es que cuando él empezó como comisionado en el 96, no hubo limitaciones de término, así que él sirvió como 13 años como comisionado, así que en ese sentido es distinto. ¿Tienen una relación cordial el señor Regalado y tú? Oh, sí. O sea, ¿se encuentran en un centro comercial? ¿Se saludan o si tú lo ves, le dices a tu esposa vamos por aquí por otro pasillo para no saludar a ese viejo pesado? No, no, al contrario, yo lo saludo, él y yo, y yo trabajo conjunto con él porque al fin y al cabo estamos trabajando para mejorar los residentes de la ciudad de Miami, pero... Sí, es importante, es importante darse la mano. Por supuesto. Mantener la cordialidad. De acuerdo, en ese sentido él ha sido muy caballeroso conmigo y yo con él. Yo creo que... Yo no sería igual de caballeroso contigo, si yo fuera el alcalde y tú me fueras a desafiar y a quitar el puesto, sería una cosa tremenda, ¿no? No. No lo envidio. Él y yo nos llevamos bastante bien, te tengo que decir. Bien por eso, bien por eso. Entonces, si tú eres alcalde de Miami, ¿vas a duplicar el número de policías cuidándonos? Número uno. Vas a estimular a las compañías tecnológicas, no queda mucho tiempo. Por favor, dinos alguna otra cosa, algún otro cambio concreto que harías. Bueno, yo creo que eliminar las cámaras de los semáforos de luz roja es uno de mis objetivos. También... Magnífico. ¿Por qué? Es una gran idea, hombre. Porque de mi punto de vista no han reducido los accidentes en la ciudad de Miami. Y muchas veces toman fotos de infracciones que no son reales, uno estaba doblando a la derecha. Correcto. De hecho, a ti también creo que te han tomado un par de fotos, ¿no? Sí, señor. Puedo entender, entonces, que tengas esa sensibilidad. Gracias. Francis, ¿alguna otra propuesta? Obviamente, no aumentar los impuestos es sumamente importante en un tiempo tan difícil para nuestros residentes. Muy importante. No queda tiempo. Espero que reanudemos la charla en otra oportunidad. Cómo no. Sería un honor hacerlo. Muchas gracias, Francis. Gracias, Jaime. Te expreso mi simpatía y mi respaldo a tu candidatura. Gracias. Y si eres alcalde, por favor, retira esas cámaras que me están tomando fotos constantemente. Ok. En los semáforos. Ok. Cómo no. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa. Un breve saludo de cumpleaños a una amiga muy querida que estuvo hoy en la casa. Estuvimos cantando Happy Birthday y comimos todos dulces exquisitos. Es Diana. Estuvo con sus hijas María y Ela. Te queremos mucho, Diana. Feliz día. Regresamos después de la pausa. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos han visto en algún lugar de la geografía de Estados Unidos y en particular a una encantadora pareja de ciudadanos peruanos que nos han visitado esta noche. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Buenas noches.